Música Bueno, lo primero que voy a hacer es usar el Chamey Frame Pomey y rellenar un poquito mis cejas Este, no las voy a hacer tan exageradas Natural, esto va a ser un maquillaje bien natural, así que vamos a mantener todo natural Y tengo un tutorial de como yo hago mis cejas cuando quiero maquillarme así un poco Y lo voy a preparar aquí a mi, así que vamos Música Este, ahora para limpiar un poquito los bordes de mi ceja voy a utilizar este concealer que es el Match Perfecto, no Match Perfection de Rimmel y es un poco, es cerca a mi color de la piel Y lo voy a utilizar para limpiarla un poquito y lo voy a difuminar con la esponjita Música 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 Bueno, ahora para seguir con este maquillaje simple voy a utilizar el Concealer Fit Me, Concealer, perdón, este en el número 10 de Maybelline Lo voy a poner en esta área de aquí, debajo a mi ojo, a mi párpado, en donde tengo un poquito de hiperpigmentación en mis cachetes Y lo voy a difuminar otra vez con la esponjita Música 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 Ya hice lo que dije de ponerme concealer, este ahora, este a mi no me gusta dejarlo así, sin seriarlo con polvo, puede ser polvo translucido O puede ser polvo de color, que sería o el airspun disppowder o el cover oil press powder de Wet n Wild, que es de mi color, este O lo puedes dejar así, mucha gente le gusta dejarlo así, pero a mi se me van a formar unas criptitas aquí y no me gustan So voy a usar este polvo, me lo voy a poner para hacer un poquito de baking y luego lo voy a montar ese polvo con este Música Bueno, ahora vamos a broncear, este, voy a utilizar la chart paint box Esto tiene todo, yo creo que en otro video lo he mencionado, voy a utilizar este para definir el contorno de mi cara y este para broncearlo un poquito más y tiene un poquito de brillo, así que no sé si cogerlo, pero yo les digo si lo cambio Voy a usar este es el NYC Smooth Skin Bronzing Face Powder, este y lo voy a utilizar para hacer el bronceado Voy a utilizar este color, espérate, este y voy a utilizarlo para definir el contorno de mi nariz Voy a utilizar este color, vamos a utilizarlo para definir el contorno de mi nariz Voy a utilizarlo para definir el contorno de mi nariz Voy a usar la chique, esta es la Blush All Day Este es un, ok, suponés que lo hubieran.. Se supone que hubieran Cuatro blush, pero Uno se me rompió Y el otro también Así que voy a utilizar Este color No sé cómo se llama, déjame ver Se llama Dessert Y lo voy a poner en mis pómulos Mis cachetes Pues voy a utilizar Este Este es el liner que está aquí Incluido Es decir, no sé cómo se llama Este nuevo, espera, me compré este nuevo duo, quiero intentarlo, es el Megalash Liquid Catsuit de Wet n Wild, son los lipsticks nuevos, miren. Este es en el color Give Me Mop, y el Rimmel Lasting Finish Lip Contour Pencil, en el color, ay, Dios mío, 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 mis labios primeros, y luego me voy a poner el liste a ver cómo te gusten, si me gustan. Bueno, por lo que veo, está secando bien rápido. Ay, me encanta el color. Bueno, este es el look final. Este, un review de este lipstick es que me gustó. No siento los labios así como que, como que no lo puedo estirar la boca ni nada. Se siente bien cómodo, no los tengo resecos, que eso es una cosa de las que muchas personas se secan. Ok, un momento. La gente se cree que como es mate, obviamente no puede ser hidratante, no te puede dejar los labios como que no vas a estar así. Pero si hay lipstick, tienes que conseguir uno que sea cómodo, punto. Este es uno de ellos, porque yo he probado otros y me los dejo así, que no van a llegar a nada, nada puede decir nada. Y, bueno, este es el look final. Espero que les haya gustado. Ustedes pueden hacerlo como le dé la gana. Si quieren ponerse con cilets y vámonos que estarle, muy bien. Si no, pueden hacer como esto, que es un poquito más glam-up. Como que, como esto es como para salir y no querer ponerse a base. Y nada, espero que les haya gustado. Por favor comenten, dale share, publicalo, enseñan entre los dos amistades. Y espero nada, espero que les haya gustado. Y nada, nos vemos luego. Chau.